¿Te gustaría descubrir qué hacer para mejorar tus oportunidades de empleo, ganar visibilidad, darte a conocer a las empresas y conseguir el trabajo que buscas? ¡Wow! Entonces no sabes de lo que me alegro de que podamos encontrarnos en la Work Experience de la Universidad Católica, de la UCAM. Mi nombre es Roberto Crow. En los últimos cinco años he ayudado a más de mil personas a encontrar su primer empleo, cambiar de trabajo y mejorar sus condiciones. Te hablo desde el set de mi canal de YouTube, Psicología, Trabajo y Bienestar, para invitarte a reunirte conmigo en la Work Experience de la UCAM. ¡Te va a encantar! ¡Y a mí también! ¡Nos vemos dentro!